Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga y en la corta la mizonga, mientras que una tebeta, linda como una flor, espera coseta, bajo la inquieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, ven a fuego, es todo el barrio malego, melodías de arrobao. Barrio, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un ladrillo, que al rodar en tu entebrón es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé el nombre que quiero. Barrio, viejo barrio, rosa la milonguita, era rubia largó, y en la primera cita, la parcarrita me dio su amor. Barrio, 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 que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, ven a fuego, es todo el barrio malego, melodías de arrobao. Barrio, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un ladrillo, que al rodar en tu entebrón es un beso prolongado que te da mi corazón.